El reencuentro de Los Serrano aclara su polémico final, que se criticando 15 años después, significa que hicieron muy bien su trabajo. Nunca el final de una serie ha generado en España un terremoto televisivo como el de la serie Los Serrano. La ficción, que bajó la persiana definitivamente el 17 de julio de 2008, se despidió de la pequeña pantalla dejando a todo un país con un palmo de narices. Primero de todo, recordemos lo que sucedió. El personaje principal de Lucía, interpretado por Belén Rueda, había fallecido en la temporada 6, sin embargo, la serie continuó dos temporadas más. Cuando Telecinco decidió cancelarla, se tuvo que buscar un final de manera rápida y sin planificación. En el momento del súbito final, los personajes de Tete y Guille estaban juntos, mientras que Currito iba a ingresar en un reformatorio tras ser el autor de un atropello. Por su parte, Diego Serrano, interpretado por Antonio Resines, parecía que ya está harto de los goles que le lleva dando la vida durante más de ocho temporadas. Así que se optó por contar que todo había sido un sueño del protagonista y que nada de lo vivido era realidad. Como no podía ser de otra manera, esta manera de dar por terminada la serie sentó muy mal entre los espectadores que entraron en cólera contra la ficción de Telecinco al sentirse, de alguna manera, estafados. De hecho, el propio Antonio Resines ha cargado en varias ocasiones contra el final de la serie. Nos pareció a todos una demencia pero, sobre todo, que era un descojone porque los niños habían crecido, afirmó hace unos meses en una entrevista en Uppers. Lo Serrano cerraba así, 147 capítulos después, una de las historias más seguidas de la historia de la televisión española. Porque, más allá de este desafortunado final, esta comedia familiar se ganó el corazón de millones de espectadores. Dos décadas después de aquel final, parece que hay una respuesta que pueda justificar aquella polémica decisión de los guionistas. Y es que, tras muchos años y muchos giros de trama, se tenía que cerrar de alguna manera, algo que no siempre es fácil. Pactamos con Mediaset, con Telecinco, que iban a ser los últimos capítulos de la serie. Empezamos a pensar a cómo acabar la serie, ha explicado Daniel Ecija, sobre un nerd de la célebre serie, en el especial que la cadena le ha dedicado a Lo Serrano. Lo que hizo Ecija es tirar de experiencias personales, nos preguntamos qué pasaría si todo hubiera sido un sueño. ¿Qué era lo que a mí me pasó cuando mi padre falleció, que dice seguro que es un mal sueño? Así que, de todas las opciones que tenían sobre la mesa, decidieron apostar por este final. Esa es la estupidez que explica por qué se tomó una decisión que se tendría que haber reflexionado. Porque había un problema, y es que los niños habían crecido mucho, ha apuntado Ecija en el especial. Esta precipitación ha pasado a la historia y es uno de los finales más discutibles de una serie en años. De este modo, la opinión de Ecija no está demasiado alejada de lo que creen los fans de la serie. Sin embargo, el crítico televisivo Alberto Rey no está demasiado de acuerdo con esta opinión, es uno de los finales más criticados y parodiados de la historia. Seguimos riendo significa que hicieron muy bien su trabajo.